¡Ah! Yo extrañaba darme un paseo por la antigua ciudad donde yo solía vivir. Extraño los momentos que pasé en este... en ese supermercado. Extraño los momentos que pasé en este vecindario, cuando iniciamos todos los videítos en la casa que me compré por primera vez. Recuerdo todos los esfuerzos que hicimos para poder salir de la casa de la abuela, sin que ella nos dijera, ¡Consigue un trabajo! ¡Ya deja de ser tan perezoso! ¡Ah! Recuerdo cuando conseguimos y... ¡Retiramos de nuestro garaje el primer auto! Pero ahora todo ha cambiado. Ahora hemos mejorado. Y todo eso es para agradecer, brositos. Porque ahora ya nosotros vivimos no en un barrio, sino que en una mansión. Y claro, por supuesto, que tenemos helicópteros, carros, piscinas, jetski. Pero eso no quita de que... ¡Me siento raro! ¡Me siento un poco raro! Y por eso he decidido dar un paseo por estos lugares. Para recordar que eran aquellos tiempos. Pero dando un paseo por estos lugares, he pasado por un lugar totalmente... ¡Totalmente nuevo para mí! Que solamente había entrado un par de veces y nunca más volví a entrar. Porque no me parecía llamativo. Pero ahora que he pasado he dicho... ¡Dios! ¡Mi cabeza! ¡Dios! ¡Wow! Ahora sí, lo que les venía diciendo. Que yo pensé, yo dije... ¡Este lugar yo siempre tuve que haberlo visitado! Porque este lugar esconde algo mucho más que solo... Piezas que sean de alto valor, como lo es un museo. Aquí tiene que haber algo más. Aquí tiene que haber un misterio. Aquí tiene que haber algo cheto. Entonces, me puse en la tarea de investigar todo el museo. Y yo dije... ¡Mmm! Por acá tiene que haber algo aparte de que me pete la PC. Y tiene que haber algo aparte de que... ¡Mmm! Yo dije... ¡Algo, algo me huele! Entonces, he decidido venir por estos lugares. Y me he dado con esta sorpresa, chavales. Con la grandiosa sorpresa de que... ¡HUYERON CABERNÍCOLAS ANTES DE NOSOTROS! Hubieron personas que se... Fueron civilizándose poco a poco y fueron creando comunidades. Personas que sus primeras herramientas fueron palos y piedras. Y que la creación del fuego fue el avance más histórico para ellos. Así que, he dicho... Voy a investigar un poco más. Y voy a ver si todavía en este mundo de Boobly Life... Queda algún rastro de los cavernícolas. Y sí, como bien sabemos, se dice que en los cavernícolas... También los acompañaron los dinosaurios. O bueno, no dinosaurios, pero sí animales muy gigantiscos. Entonces, yo he dicho... Voy a hablar con este señor que está aquí en este museo. Y le voy a preguntar dónde puedo conseguir cosas de cavernícolas. Y me ha dicho lo siguiente... Oli, lastimadamente eso no se puede encontrar el día de hoy... Porque todo está en este museo. Entonces, yo he dicho... Quiero tener este auto de cavernícolas. Quiero tener este peinado. Quiero tener este cabello. No me aguanto una vez más. Entonces, yo dije... Me preparé una misión secreta de rescate para retirar y robar estas reliquias. Y adivinen quién lo ha logrado. Así es. Me sumergí en la gran misión a las 3 de la mañana donde nadie estaba. Entré por el techo y esquivé todos los láser de seguridad que habían en este museo. Entonces, abrí con mis herramientas super especiales de espía... Este vidrio anti-balas y anti-explosiones que cubre todas las reliquias. Y he dicho... Vengan a mi bolsa. Y lo he puesto todo y me he ido sin que nadie supiera. Pero como yo soy un buen espía... He dicho... Para que no se den cuenta, voy a dejarles una copia. Y les dejé esta copia. Entonces, este brosito que ustedes están viendo... ¡Es una copia! Y ahora en mi casa están los originales. Y ustedes se dirán... Sí, pero vale. ¿Tú cómo te has llevado un auto en tu bolsa? Pues no. Pues sencillamente lo saqué de acá. Y yo traje una grúa que lleva autos. Un auto que lleva más autos más grandes que los otros autos. Y simplemente lo saqué y lo puse allí. Y lo llevaron a mi casa y ya está. No hay más brositos. ¡Brositos! ¡Un reto de likes! ¡Brositos! Les reto a que completemos la magnífica suma de 250 likes en este video. Recuerden dejar su mejor rosito, like, activar la campanita. Y suscribirse para seguir viendo videitos de este tipo. La palabra del día de hoy es... ¡Cavernícolas! ¡Así es! Les estaré dejando la palabra en la pantalla para que todo aquel que lo comente... ¡Le estaré dejando un corazoncito! ¡Así que todos comenten, 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 comenten y exploten el botón de grosito like! Sin más que decir, voy a mostrarles que todo lo que les acabo de contar sobre este museo y que no fue para nada improvisado ni inventado, es verdad. Es totalmente cierto. Y claro está que yo soy una persona de palabra. Entonces, en mi armario y en mi garaje vamos a encontrar el auto cavernícola y vamos a encontrar el traje de piel de animal con el cabello, con ese hueso en la mitad de todo. Así que nada, como primer paso, ¡vamos a saltar esto! ¡Dios mío! Como segundo paso, vamos a irnos por el túnel para llegar a nuestra grandiosa casa. ¡Hola, señor! ¡Buen día, señor! ¡Nos vemos, señor! Aquí tengo a alguien al lado, pero bueno, no importa. Es el señor que nos prestó el auto por un momento, ¿cierto, señor? Vale, perfecto. Como tercer paso, vamos a entrar en nuestro... Eso no es. Es la siguiente. Ya me olvido hasta de qué casa es la mía. Pa, 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 como cuarto paso dentro de la casa. ¡Uy, Dios! Lo que cuesta. Dentro de la casa vamos a cambiarnos de vestuario y vamos a retirar el auto de nuestro garaje. Así que nada, subamos, 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 sube, sube, hasta las nubes, sube, sube. Aquí estamos, perfecto. Esta casa es más grande que todo lo que yo he visto en esta ciudad. Aquí está, brositos. Vamos a vestirnos. Pa, 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 pa. Ya sabemos que lo que estamos buscando es un cabello con un hueso en la mitad. Así que si lo ven, por favor, díganme. Pa, 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 pa. Aquí lo tenemos, chavales. Tenemos el cabello con el hueso en la mitad. Ahora lo que necesitamos es la piel en el pecho de animal. Ahora, el problema es que no sé dónde está. Sinceramente, no sé dónde está y es un poco complejo de adquirirlo. Pero bueno, no importa. Pa, 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 pa. La buscamos y cuando estemos vestidos, ¡volvemos! Brositos, después de estar vestidos, así es como hemos quedado. Finalmente, finalmente tenemos el traje completo de cavernícola. Así es, y ya con la equipación completa, lo único que nos queda es bajar por nuestro auto. Pa, 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 pa. Dios mío, es que esta casa me sigo perdiendo y no, no, no encuentro aún las salidas. Pero lo que sí sé es que el garaje está por este lado. Brositos, y de esa manera es como he conseguido desbloquear este magnífico traje. Y este Vale, al parecer me cuesta Con los autos, vale Al parecer como que no No, no me lo ha traído La grúa esta, el auto este Que yo pedí Me está empezando Como a molestar esto un poquito, a ver Yo creo, ay Dios, aquí ahorita Si ya, ahora, 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 ahora Yo creo que ya tiene que estar A ver, por aquí lo buscamos Por aquí lo buscamos Brositos Contemplen La belleza del auto De madera ¿Cómo chorizos se moviliza esto Si no tiene ni siquiera un motor? No me lo pregunten ¿Cómo chorizos alcanzamos tanta velocidad Si ni siquiera estamos usando los pies para movernos? Menos voy a saber, chavales Pero lo que sí sé Es que hemos desbloqueado El traje cavernícola Y esto nos da un gran superpoder Que nos volvemos duros como una roca Nos convertimos en seres indestructibles Bueno, ya veo que el auto como que no es tan rápido El auto como que no es tan veloz Pero bueno, normal Si no tiene ni siquiera un motor Que lo movilice Pero de algo que no me va a impedir Es saltar esta gran ¡Dios! Bueno, no ha sido un salto Tan épico Pero esto acaba Esto acaba de dañarse Tengo una pregunta Todos los autos en la nueva actualización Se pueden destruir ¿Este auto cómo se destruye? Mi pregunta ¿Se desbarata o? Pues explotar imposible Porque eso es solamente madera O es indestructible Literalmente A ver ¡Pah! Dios, pues al parecer Se es indestructible Ah, porque le estoy golpeando Y no pasa absolutamente nada Chavales Hemos descubierto El primer auto indestructible En Wobly Life Si les ha gustado el video Recuerden dejar su mega orosito like Activar la campanita Y suscribirse Nos vemos en un próximo video Descubriendo secretos de Wobly Life Y adiós ¡Sí! ¡Suscríbete!